y salís ya estamos muy bien buenos días bien ya estamos en vivo iniciando transmisión a través de la página de Plex México en Facebook gracias a las personas que nos están acompañando en este momento que estamos ya iniciando el enlace y le vamos a comentar que tenemos una entrevista con representantes del Partido Acción Nacional en Baja California el caso del dirigente estatal y la diputada federal Mario Zuna y Lisbeth Mata quienes les agradecemos que nos acompañen están en Ciudad de México tengo entendido verdad y pues adelante tiene una información que proporcionar a la ciudadanía gracias Ricardo con el gusto de saludarlos saludarte estar en tu medio aquí presentes bien acompañado de nuestra diputada federal Liz Mata y comentarles a todos que bueno estuvimos hace unos momentos en la Cámara de Diputados presentando la solicitud de juicio político que hemos estado nosotros planteando en la agenda correctiva desde que inició esta esta administración de esta dirigencia estatal y hoy hoy la presentamos estuvimos acompañados también de la senadora Gina Cruz de nuestra secretaria general Rosario Rodríguez y en unos momentos más vamos a a regresar estuvimos en reunión con nuestro presidente nacional Marco Portés para efectos de darle seguimiento a esta solicitud de juicio político a nivel nacional y con el respaldo obviamente de nuestra dirigencia nacional y también en unos momentos más estaremos ofreciendo una rueda de prensa acompañados por el coordinador de la fracción parlamentaria de acción nacional en el congreso de la unión con el diputado Jorge Romero y estamos en espera también que se nos puedan dar los tiempos de la cita para poder presentar la denuncia penal además de la denuncia de juicio político también la denuncia penal por los hechos que nosotros hicimos mención ahí en en el acta. ¿Cuáles son los hechos que me hacen mención en este documento y qué representa este juicio político? Bueno tiene que tiene que ver obviamente por los los temas en donde no se llegaron las participaciones federales que que salen de del gobierno federal hacia los municipios y en este caso pues se dejaron de entregar esas participaciones federales y eso incurre en un delito en desviación de recursos en peculado en desvío de recursos y en esa en esa parte nosotros estamos haciendo la solicitud de juicio político y a la vez toda vez que implica de acuerdo a la ley del régimen fiscal implica responsabilidad penal y eso lo estamos haciendo valer a través de la vía penal con esta denuncia que vamos a presentar ante la fiscalía general de la república. Ok una pregunta es procedente este este vaya valga la redundancia procedimiento están en las instancias correctas me refiero porque muchas veces hemos visto este tipo de de trámites que terminan en se pierden no y quedan en nada como como esperan que se vaya a desarrollar todo esto. Sí bueno primero decirte que el juicio político es establecido dentro del apuntos y dos cinco constitucional es un medio ciudadano un medio de control constitucional para la defensa de los derechos y en este caso nosotros representamos a los ciudadanos es una exigencia ciudadana del primer gobernador que ha tenido baja california son hechos establecidos no son dichos no es un tema político es un tema de exigencia de resultados pero sobre todo de corrupción es evidente que no llegaron recursos federales a los municipios que sí llegaron al estado eso además de de ponerlo en un juicio político es un delito penal por eso también estamos generando denuncias y este es uno de los casos de muchos casos que estamos documentando en materia de corrupción que sucedieron durante dos años y que no van a quedar impunes. Bien y esto incluirá no sé si también la responsabilidad o corresponsabilidad de otros funcionarios públicos quizá de primer nivel de gobierno del estado o de la federación que pudiesen estar involucrados es decir esto abrirá la puerta a que se investiguen a otros a otros funcionarios. Sí sin duda y abonando a tu primera pregunta es parte de un proceso legislativo estamos ante la instancia correcta que es el congreso de la unión este este documento se va a una comisión instructora para darle entrada que va a corresponder a los diputados que forman esta comisión poder darle análisis entrada para que al final vaya al pleno y se vote en el pleno el juicio político contra el exgobernador esperemos que no que la política no lo pare sino que realmente haya una investigación incluya este esta investigación y que haya responsabilidades así como bien lo señalas habrá responsabilidades a más funcionarios porque como este caso impacta también en el tema educativo en el tema de bienestar actos de corrupción y y no y qué decir de licitaciones que de adjudicación directa más bien no licitaciones sino adjudicación directa que conlleva con ello actos de corrupción vamos a estar documentando todo y este es el principio de los procesos que vamos a llevar en contra del exgobernador. Diputada tienen un estimado de a cuánto asciende la afectación en el patrimonio de del estado de si estamos manejando cifras de millones tienen alguna aproximación o más o menos que nos puedan dar una idea del 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 impacto. Sí, claro que sí, estamos hablando aproximadamente alrededor de mil millones de pesos en afectaciones tanto en la situación de las partidas que no se canalizar y también de los desvíos que se hicieron y en en lo que bien comenta aquí nuestra diputada en la parte de las adjudicaciones directas que se que se hicieron. Estamos evaluando que prácticamente el noventa y dos por ciento de lo que se entregó en en este caso no se que no se hizo la la licitación pues el prácticamente un porcentaje más allá del noventa por ciento se destinó a adjudicaciones directas. ¿Alguna área afectada en en mayor en mayor grado? ¿Hay alguna área de gobierno que haya sido vista afectada? No, bueno, pues en en prácticamente todos los ayuntamientos estamos viendo cómo están los ayuntamientos tronados que que tienen complicaciones en la prestación de los servicios públicos todo obviamente al gasto corriente y en este caso pues también lo estamos padeciendo en los temas de salud en los temas de seguridad en los temas de desarrollo económico en el en el tema del apoyo del respaldo a los generadores de empleo que no se ha presentado y pues este este es un tema muy serio ¿No? Y lo vemos a nivel federal como se ha aprobado un presupuesto a nivel federal que es una bolsa grandota en donde no está destinado a nada en lo particular y que es únicamente a a criterio del presidente de la república desgraciadamente. Diputada tiene el respaldo de otros diputados o diputados, fracciones políticas quizá distintas a partido de acción nacional que hayan manifestado o dado su opinión en torno a este juicio político? Sí, bueno, primero decirte que es un acompañamiento nacional del presidente Marco Cortés y generó un posicionamiento en conjunto con los representantes de Baja California, al igual que el delegado Jorge Romero, justo estamos en el diálogo para que los partidos de la alianza, tanto el PRI como el PRD, acompañen esta propuesta, tanto el juicio político como la denuncia penal y sea fortalecida. Estamos en ese diálogo para que así sea. Muy bien, entonces en breves minutos tendrán esta rueda de prensa para dar información referente a este tema específico. Así es, va a ser a las 3 de la tarde hora de México, a la 1 de la tarde hora de Baja California. Muy bien, bueno, pues ahí estamos, vamos a estar muy pendientes de los detalles y lo que vaya surgiendo en relación a este juicio político y que lo habían dicho, ¿no? Y les preguntan ¿y cuándo lo van a hacer y cuándo lo van a hacer? Ya está entonces planteado allá en la capital del país el juicio político contra el exgobernador Jaime Bonilla por mil millones de pesos aproximadamente que no llegaron a donde deberían. Así es, correcto. Muy bien, pues muchísimas gracias Mario Zuna, diputada Lisbeth Mata, por darnos el tiempo y el espacio para compartir esto a la población Baja California. Es un tema importante porque pues estamos hablando de una cantidad de recursos bastante considerable. Pendientes, no sé si tiene algún mensaje adicional que quiera dar a la población. Gracias Ricardo, no, estamos muy al pendientes ahorita acá en el tema de la afectación con estos recursos, pero también visualizando la falta de recursos que no llegaron a los municipios y a los que le llegaron hacia donde se canalizaron. Vamos a estar ahí al pendiente y en la comunicación. Muchas gracias. Y ver la reacción de la gobernadora, a ver qué opinión tiene en relación a esto también, ¿no? Bueno, esa es parte, esa es parte importante también porque nosotros estamos haciendo la parte, pero los que verdaderamente tienen complicaciones y van a tener complicaciones administrativas es el gobierno del estado. Entonces, yo creo que no puede haber una comparsa, sino al contrario, debe haber acciones y eso es lo que vamos a estar esperando, que el gobierno del estado presente acciones en contra de este perjuicio que hizo Jaime Bonilla en los dos años que estuvo de gobernador. Perfecto. Gracias, Mario, y gracias diputada Lisbeth. Pendientes entonces. Muchas gracias. Hasta luego. Bien, pues esa esa fue la postura del Partido Acción Nacional que estarán dando una red de prensa, como mencionó en un en un rato más, en relación a este juicio político en contra del ex gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdés. Es una noticia que está en transcurso el día de hoy, allá en Ciudad de México, donde están los dirigentes de Acción Nacional, Mario Zuna, de en Baja California, y la diputada federal, Lisbeth Mata Lozano, también quien menciona que se van a sumar quizá algunas otras fuerzas políticas o o dar seguimiento a este presunto desvío de más de mil millones de pesos o aproximadamente esa cantidad que no llegó a donde tenía que llegar. Así que vamos a estar muy atentos de lo que de lo que pase en ese tema. Gracias, la saluda Ricardo Mesa, nos vemos pronto. Hasta luego. Mesa, nos vemos pronto. Mesa, nos vemos pronto.